Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, quinto poder para todo el Perú y para el mundo, acá desde Costa Rica. Agradecida con Dios porque nos pone en el camino todo y de verdad que fuimos muy bien atendidos por los funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya les contaremos. Nos ven así, sudaditas y todo. Saluden, chicas. Ahí está. Bajo Perú. Ajá, porque hemos estado buscando la Embajada de Canadá y hemos dado muchas vueltas y vueltas y vueltas, pero en todo lugar hay un peruano honesto y valiente y nos encontramos con un compatriota. Ahí está el hermano. Mucho gusto. Hermano, su nombre, por favor. Edwin Sainz, para servirle. Edwin Sainz. El hermano, palmas para el hermano que nos da. Nos está, nos está movilizando. Así es. Edwin Sainz, jamás lo vamos a olvidar. ¡Viva Edwin Sainz! ¡Que viva Edwin Sainz! ¡Que viva Edwin Sainz! ¡Que viva Edwin Sainz! ¡Que viva Edwin Sainz! Ya le estaban cambiando. Y acá estamos, de verdad, se ofreció a llevarnos, nos ha dado agüita y de verdad que habíamos dado una caminata como tres veces de Paula, bueno, porque no conocemos. Es muy difícil aquí también cambiar de dólares, ¿cómo se llama? A colones, ¿no? A colones, sí. A colones es carísima las cosas aquí, para lo que estamos acostumbrados en Perú, de verdad. Es un país muy caro. Es un país, sí, muy caro, muy caro. Entonces, nosotros estamos muy agradecidas y desde aquí, desde un carro de un peruano que nos está llevando a la Embajada de Estados Unidos, donde nosotros vamos a alzar la voz por nuestros hermanos de Puno y por todo el Perú, la canción para la dictadura, por favor. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina, asesina, el pueblo te repudia. Dina, asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina, asesina, el pueblo te repudia. Dina, asesina, el pueblo te repudia. Sueldo millonario para los corruptos, sueldo millonario para los corruptos, palas y misiles para nuestro pueblo, palas y misiles para nuestro pueblo. Así es, ahí vamos con toda la fuerza del mundo. Gracias por todo el apoyo. ¡Solo el pueblo! 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 ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! ¡Cierre del Congreso! Un Congreso golpista y genocida que sigue saqueando nuestras riquezas y asesinatos. Y no lo vamos a permitir. Comparte esta información y deseanos todas tus bendiciones. Así que con fuerza. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fuera Keiko, asesina. Seguimos señores, ya saben. Keiko, Irina. Exactamente. Keiko, congresa, Irina. Saqueadores, genocidas. Keiko, congresa, Irina. Saqueadores, genocidas. Keiko, congresa, Irina. Saqueadores, genocidas. Y Lisa Kena, ahí vamos a darte tu premio. Lisa Kena, lobista. ¿Cómo era el de Lisa Kena? ¿Quién es Lisa Kena? Ajá. ¿Quién es Lisa Kena? Yankee Lobista. ¿Quién es Lisa Kena? Yankee Lobista. ¿Quién es Lisa Kena? Yankee Lobista. Ahí vamos, porque el Perú no es una colonia de Estados Unidos jamás. ¡Solo el pueblo! 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 Desde Costa Rica, quinto poder, con las doce apóstoles y un peruano. Gracias, de verdad, te pasaste lo máximo. Gracias. Palmas para el hermano, por favor. Hermana, se sumaron dos. Perú, te amo. Ah, esperen. Hay catorce apóstoles, porque se sumaron dos más. Catorce. Nuestras hermanas. Quince. Con el hermano. Quince con el hermano. Con el hermano, quince. Con el hermano, quince. Somos quince. Gracias. 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 Gracias.